en el que han sido recibidos todos sus antecesores, no al Felipe Ángeles. El servicio secreto, le dije, no cambia destinos estratégicos por motivos políticos. Y no es que tuviera información privilegiada, pero sí, sí tenía y tengo el privilegio del conocimiento que dan los años de haber cubierto visitas de presidentes de Estados Unidos a la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos? Gracias por sintonizar una emisión más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Francis y iniciamos la nota del día de hoy donde el periodista, pseudo periodista, chayotera, ridículo, hace ridículo nacional, me estoy refiriendo a López Dóriga. Así es, al famoso teacher, como le dicen Joaquín López Dóriga, se traiga sus palabras, le da un tapo de un hocico, ante sus declaraciones que dice él, que por más de 30, 40 años como periodista, su intuición, sí, profesional, sí, y su inteligencia, sí. A Lucía que dice, ya sabemos de antemano que viene lo de la cumbre de América del Norte, donde viene Canadá, Estados Unidos y México, que va a ser la sede, pues dice, no, el presidente Biden va a llegar con su equipo y va a aterrizar en el aeropuerto de México. ¿Por qué no rompe protocolos la medida, el equipo de seguridad del presidente Biden? ¿Por qué no va a cumplir caprichos del presidente López Obrador, que le hizo la invitación? Muy atenta. No, él dice, esto se va a hacer conforme a logística que marcan prácticamente la parte del equipo de seguridad del presidente Biden. Y resulta que aquí señala y dice que siempre sí, que el presidente Joe Biden atrizará en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, informa él, el Marcelo Embrat, señalando y haciendo hincapié, confirmando que Estados Unidos atrizará el domingo 8 de enero. Así es, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Prácticamente, pues salen a relucir los argumentos donde autoridades nacionales ya confirmaron con un comunicado al gobierno mexicano, que efectivamente sí se hará la cortesía a la invitación que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente de Estados Unidos, John Biden. También se señaló que dentro de esa recepción que le van a hacer al presidente Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un señalamiento que tendrá una reunión informal fuera del protocolo de 40 minutos desde el aeropuerto Felipe Ángeles a la Ciudad de México. Prácticamente, pues es una reunión de amistad y lo que se pretende es que recibir a tal presidente de los Estados Unidos, pues lo que se pretende es que haya una armonía, un buen trato, es nuestro vecino del norte del país, y prácticamente se le agradece, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles porque había gente insistiendo que no bajaba el avión, el avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y se iría de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque son los ardidos, porque son los que odian a México, son los que odian al presidente, nada más se están dedicando exclusivamente a desinformar, intentar prácticamente así, prácticamente dejar mal al presidente, porque hasta un pelo que tenga parado al presidente es censura, es motivo de noticia, dentro de los medios clasistas, los medios chayoteros, los medios neoliberales, estos medios que realmente están siendo comprados y vendidos con estos opositores, con estos grupos que solamente quieren que les vaya a dar a México. Y sí, ya está confirmado, afortunadamente el presidente lo ratificó el día de hoy en la mañanera y es de una manera agradable como agradece que hacia el inicio del secreto de Estados Unidos que se apeguen a su logística y la confianza que tienen en aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y esto, déjenme decirles, les voy a mostrar un video donde Joaquín López Dóriga así arremete, así de una manera diciendo, es que yo lo dije, es que no es que yo tenga fuentes especiales de informativas, no, es que estos nada más se dedican única y exclusivamente, amigos y amigas, a desvirtuar, a descalificar todo lo que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Les arde tanto, Dios mío, porque es tanto el rencor, déjenos trabajar, este país está, muchos mexicanos, 70, 80 millones, estamos felices de que nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando buen rumbo a este navío en cuanto a que mucha gente agradece que lidere a México, a pesar que unos cuantos siempre siguen apostando a derrocarlo, a discriminarlo, a tratar de ensuciar su imagen y saben qué, no les está funcionando, porque esto afortunadamente, los cambios están llegando paulatinamente, de una manera tan gradual, que se nota que México está evolucionando. Y vean, vean este video de lo que dice López Dóriga, que es arrogancia. Veamos. Y Biden, Biden le dijo no al aeropuerto Felipe Ángeles, esto es lo que escribí para este jueves, 5 de enero. El 13 de diciembre publiqué, le comenté aquí, el Air Force One de Joe Biden llegará el próximo día 9 a México, a lo que fue el hangar presidencial, en el que han sido recibidos todos sus antecesores, no al Felipe Ángeles. El servicio secreto, le dije, no cambia destinos estratégicos por motivos políticos. Y no es que tuviera información privilegiada, pero sí, sí tenía y tengo el privilegio del conocimiento que dan los años de haber cubierto visitas de presidentes de Estados Unidos a la Ciudad de México, desde James Carter con José López Portillo, el lejano 14 de febrero de 1977, hasta Barack Obama, el 2 de mayo de 2003. Por eso, por eso tenía claro que el servicio secreto, que es quien toma estas decisiones, no el presidente de Estados Unidos, no modifica sus esquemas logísticos más que por razones de seguridad. Y ya tenía tomada la decisión del servicio secreto de que el Air Force One aterrizaría donde siempre, en el hangar presidencial, o en lo que fue el hangar presidencial, que ahí está impecable. Dos semanas después, el 28 de diciembre, López Obrador se subió al tema y dijo, ya está garantizado que el primer ministro Trudeau de Canadá va a bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hoy dijo, y hoy dijo López Obrador, nos dicen del presidente Biden. Esto fue el 28 de diciembre. Y agregó López Obrador, yo estoy haciendo la recomendación, porque no es un asunto de logística, él dijo, un asunto político. Esto a lo mejor no lo sabe el presidente Biden, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia, le pedimos que su avión no aterrize en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque dijo, imagínense, imagínense a nuestros adversarios de no hacerlo así. Este martes reiteré que no, que el Air Force One no aterrizaría en el Felipe Ángeles. Y el martes por la noche, la Casa Blanca, pues la Casa Blanca lo confirmó, aterrizará a donde siempre, llegará a donde siempre, en el hangar presidencial, lo que ayer López Obrador eludió y dijo que lo hablaría hoy. Todo confirma lo que le había adelantado. El servicio secreto no modifica su logista por motivos políticos, como los que invocó López Obrador, ni por temas de amistad, a los que también imploró. Y al hacer López Obrador de un asunto de logística y de seguridad un tema político y no lograrlo, fue eso, una derrota política. Además, presidente, esa decisión no la toma el presidente de Estados Unidos. No. ¿Por qué? Porque allí no es como aquí. ¡Guau! ¡Qué bien, ¿verdad? Y como cereza de pastel, les digo a Joaquín López Obrador, que también el ministro de Canadá, también va a aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Así es. Tanto John Biden como Justin, ministro de Canadá, estarán aterrizando en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hace el ridículo nacional este, López Obrador, diga, es muy visceral, muy impulsivo, muy temperamental, cree que tiene la razón, que tiene lo que dice él, es ley. Pues aquí está la muestra, amigos y amigas. Exhibido nuevamente López Obrador como un arrogante mentiroso. No sabe ni lo que dice y aquí está lo que yo les mostré. Así que yo así finalizo, amigos, no sin antes pedirles de favor que compartan esta información, que me regalen su poderoso like y vamos a hacer crecer el canal Legión Política este 2023. Ayúdenos, ayúdenos, suscribiéndose a este canal. Así que su amigo Francis se despide y nos vemos en una próxima información. Adiós. Adiós.